¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! y otros como decían, no la puede corregir. ¿Fue injusto usted? ¿Tanto nos hablan de justicia y justicia? Sí, se habló de justicia y justicia, pero tuvimos un primer tiempo que no fue muy bueno, se dio un error en nuestro, actitud de teoría. Y bueno, en el segundo nos paramos de justicia y eso nos permite empatar, y como usted decía, es una sensación de injusticia. Profesor, el caso, por ejemplo, de Emosis Mariano, ¿cómo lo tenéis hecho? Bueno, yo también me diría, no es supuesto habitual. Hicimos dar más prioridad a la marca, por ese sector, y por ahí es donde le hicieron más daño. Bueno, lo corregimos rápidamente, sacrificando el jugador, obviamente. Pero, sin duda que no, no sirvió. Vamos a ver qué pasa. Aquí vamos, vamos a terminar. Ya para la próxima semana, que estuvieron muy bien. Cristian, te saludó al Sombre, porque tuve la verdad en Paraíso. ¿Tú estás teniendo como dos, como ahora en el centro sintético, que empecé a atacar todo el mundo en la ciudad? Sí, obvio, porque no es nuestra especialidad. Como, diría, lo que será el punto de ser. Y ahora viene el partido con San Luis. Pero, hay que acomodarse a cualquier circunstancia. Por ejemplo, y es técnico, insisto, pueden jugar en cualquier caso. ¿Cómo se ha ido tu punto a la participación? ¿Y qué es el punto a la participación? Bueno, eso lo veremos a partir del marco. Cristian, es importante tener un sector de golantes bastante talentoso, sí también. Un delantero que es goleador y bastante egoísmo. Es una mixtura de eso. Creo que acaban todos tratando de jugar al pie. Un buen trato de balón. De repente no lo debemos. Queremos jugar primero, a ver si se consta que no se puede. Yo me quedo con el rival. Segundo, con la participación primero, que fueron buenos. Reaccionamos en el primer tiempo del fútbol. Reaccionamos mediáticamente. Situaciones que al final son más debilidades, ¿no? Que virtudes de rival, donde lo aprovechan y en esto uno no lo puede equivocar. No tenemos más que tenerlo.